Hola y bienvenidos a este vídeo. Bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde nos estamos educando, estamos repasando todas estas noticias, todos los eventos que tienen lugar en el mundo económico, político, macroeconómico y vemos cómo lo podemos relacionar con Bitcoin y criptomonedas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos están robando, necesitamos algo para protegernos, para guardar nuestro valor, nuestro dinero para que nadie, y digo nadie, me refiero al gobierno, no pueda meterte mano y robártelo con esta inflación. Así que vamos a hablar un poquito más sobre la importancia de Bitcoin en este vídeo. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley en el Reino Unido, que parece mentira con todo lo que pasa ahí, para establecer Bitcoin y criptomonedas como propiedad privada. Eso me parece muy importante por un lado, por otro lado vamos a hablar que, bueno, si tú tienes Bitcoin, lo tienes, no tiene que haber nadie que te dé el permiso o reconocértelo en una primera instancia. Pero luego vamos a ver por qué sí que es importante. Y vamos a hablar sobre la impresión salvaje de dinero que va a ocurrir, da igual quién gane la presidencia en los Estados Unidos, porque ayer hablamos sobre este debate, que hay dudas, vamos a ver los comentarios porque hay dudas. Yo decía que ha ganado Trump, sigo diciendo que ha ganado Trump, pero hay gente de los Estados Unidos que dicen que Trump ha sido humillado. Así que lo vamos a repasar en los comentarios al final del vídeo. Darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que entienda que hay que estar al tanto de todos estos números. No vamos a pasar números de la inflación que también han salido ayer en los Estados Unidos, que también influyen estas inversiones que tenemos. Así que vamos a hacer todo eso y empezamos. Empezamos con el precio de Bitcoin, que vemos que estamos en 58.069, 2,7% de subida desde ayer. Nos hemos recuperado. Ethereum, 2.354, 1,2% de subida. Todo el mercado sube 1,1% y dominio de Bitcoin también 53,9. Otra vez estamos casi en 54% de dominancia de Bitcoin. Y vemos aquí las monedas alternativas también han subido bastante desde ayer, porque sube Bitcoin, pero parece que no han subido tanto como para bajar la dominancia de Bitcoin. Y aquí vemos que hemos llegado aquí a un punto alto de 58.470. Pero bueno, de momento nos mantenemos encima de 58. Hemos recuperado esta vela roja de ayer, que bajamos aquí hasta 55, 700, algo así. Recuperamos ayer y subimos. Seguramente ha sido por los números de la inflación que han salido ayer en los Estados Unidos, que hablaremos de ello también. Pero antes vamos a ver por qué necesitamos Bitcoin. Tenemos aquí una opinión que no es tan popular de Oliver L. Vélez, que alguna vez le sigo y tiene buenos posts sobre Bitcoin. Y me ha gustado esto, porque siempre decimos que Bitcoin la solución a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Pero si pensamos un poquito, es que es verdad. Opinión impopular. No hay nada más importante que Bitcoin. Y quiero decir nada, es lo que dice Oliver. Pero Oliver, la familia, la familia es mejor, es más importante que Bitcoin. Una familia sin Bitcoin en el año 2034 será una familia muy miserable y pobre. Pero Oliver, el amor, el amor es importante. Bitcoin es amor verdadero. Cuando lo entiendes completamente, Bitcoin es el amor por ti mismo, tu tiempo, tu energía, tus seres queridos, tu futuro. Y es la encarnación del amor por la libertad y la independencia. Pero Oliver, Dios, ¿no? Dios es muy importante. No puede ser Bitcoin mejor o más importante que Dios. Bitcoin vino de Dios. ¿Quién más puede hacer algo que libere a cada persona de la tierra, de la esclavitud, la opresión y el control de otros hombres? No importa lo que se te ocurra, la respuesta siempre será la misma. Bitcoin es más importante. Entonces, acumula más Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues data, si no me crees hoy, tarde o temprano, algún momento lo harás y cuando lo hagas te arrepentirás para siempre en el día que leíste esta publicación y no hiciste nada, ¿no? Así que más o menos lo que pensamos en este canal también es lo que intento yo educar aquí. Bitcoin es importante. Ahora sí, algunos pueden decir, ¿no? Es que hay cosas más importantes. Seguramente podemos encontrar algo que es más importante que Bitcoin. Pero todo este post yo creo que tienen perfectamente razón. Una familia sin Bitcoin te están robando, te están haciendo pobre y como hombre no puedes proveer para tu familia si alguien te está robando, ¿no? Dios, bueno, sí, Dios es importante, podríamos decir que, ¿no? Dios nos quiere liberar de la esclavitud. El amor, más de lo mismo. Amor por ti mismo para poder proveer para tu familia, para poder ser libre, para poder etc, etc, ¿no? Que con Bitcoin no lo podemos hacer, ¿no? Y la verdad que he visto por aquí a alguien que recomienda un libro aquí, Bitcoin y... Biblia y Bitcoin o algo así le recomienda... Sí, este libro. La Biblia y Bitcoin, ¿no? Merece la pena leerlo. Yo me lo apunté en mi lista de próximos libros porque será muy interesante, ¿no? Ver este libro, ¿no? Si soy creyentes, que sé que muchos de vosotros sois de países latinos que ahí soy muy creyentes, ¿no? Bueno, seguimos con los datos económicos, creo que tengo aquí preparado. Sí, porque ayer han salido el IPC, ¿no? Que se sitúa en gran medida en línea con las expectativas, la inflación. El IPC de Estados Unidos subió 0,2% en el mes, en línea con estimaciones de un aumento, ¿no? De 0,2%. La inflación general aumentó un 2,5% interanual, desacelerándose respecto al 2,9% de julio, ¿no? Vimos las expectativas ayer, las estadísticas, y algunos decían 2,6% y algunos 2,5%. Pues bajó de 2,9% a 2,5%. Este es el nivel más bajo desde marzo de 2021. El IPC básico de Estados Unidos aumentó 0,3%, apenas por encima de las estimaciones de 0,2%. El IPC básico general subió 3,2% interanual en línea con las estimaciones. Y se mantuvo estable respecto del aumento del 3,2% de julio. Entonces aquí no hubo cambio, pero en esta inflación sí que es, pienso que es más importante, ¿no? Y aquí tenemos la conclusión, ¿no? Que esta lectura del CPI de agosto solidifica un poquito las expectativas de por lo menos 0,25 puntos básicos de recorte de la Arsia Federal, ¿no? La semana que viene la estamos esperando martes, ¿no? Y me ha parecido interesante aquí, alguien comenta, ¿no? Que hay que recordar, no veo el post aquí, pero alguien dice, Es muy importante recordar que esto no significa que los precios han bajado 2,5% o 2,9% en julio. Esto significa que nos están robando menos. Perdemos menos valor adquisitivo. En julio perdimos 2,9% de valor adquisitivo. Nos han robado 2,9%. Bueno, ahora en agosto nos roban solamente 2,5%, ¿no? Así que es el ritmo al que el gobierno nos están robando, ¿no? Nos están devaluando nuestro dinero que tenemos en el bolsillo, debajo del colchón, en el banco. Trabajamos por ello donde cada uno lo tenga, ¿no? Es muy importante entender esto. Yo creo que es uno de los motivos que tenemos en los comentarios, ¿no? Ahora con Javier Milley, ¿no? Hablando de Javier Milley, bueno, ya llegamos ahí. Porque vemos que la City, City dice que la Fed recortará las tasas 1,25 este año. Después de las lecturas de esta inflación, pues dicen que el año 1,25. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro recortes. Para llegar a 1,25 tenemos que tener tres veces 0,25 y una 0,50, ¿no? Así que vamos a ver si aciertan con todo lo que van a recortar la Fed este año. Y si animamos un poquito a la economía, ¿no? Argentina, ¿no? Que quería llegar aquí. La inflación se sitúa en 3,9%, es un nivel más bajo en 31 meses, en agosto, ¿no? Ahora, muchos en Argentina diréis que es mentira, números manipulados, que seguramente también puede ser. Lo sabemos también que pasa en los Estados Unidos. Puede ser, pero es muy importante entender esto, ¿no? Porque en los comentarios tenemos eso, ¿no? Es que los precios no bajan, es que... No, todo eso. Es que los precios no van a bajar. Los precios han subido. Van a seguir subiendo, pero a un ritmo más desacelerado, ¿no? En los Estados Unidos se han subido a 2,9% mensual. Ahora van a subir a 2,5% mensual, ¿no? El gobierno quiere llegar a 2, o sea, no quieren robarnos más. Menos mal, ¿no? Tenemos el 2%, su objetivo. Os vamos a robar 2% cada mes. Bueno, es al año, ¿no? 2% al año. Y no queremos robarnos más, ¿no? Entonces, los precios no van a bajar. Están ahí altos. Bueno, pueden bajar un poquito, ¿no? Pero no van a llegar donde han estado en 2020, ni de broma, ¿no? Con toda la impresión de enero. Pues en Argentina pasa igual, ¿no? Toda esta impresión de enero que habéis tenido décadas y décadas, generando esta inflación del 25 interanual, ¿no? Bueno, esto sí que es mensual, ¿no? Es un nivel más bajo. Creo que esto sí que es mensual. Si habéis tenido 25 al mes, ¿no? Que al año vas a ver en cuánto estará. Ahora están 3,9. Pues los precios siguen subiendo, pero a un ritmo de 3,9 al año, ¿no? En Estados Unidos son 2,5 al año. Esto creo que es un gráfico de 3,9 al mes, ¿no? Que todavía salta, pero no tanto. Entonces, no van a bajar los precios. Simplemente se van a encarecer a un ritmo menos acelerado, para decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, sé que vamos a tener aquí comentarios para el próximo vídeo sobre mi ley y sus... Que posiblemente algunos sean verdaderos, ¿no? Porque los números sí que pueden ser manipulados y que mi ley, pues, tampoco puede hacer milagros en un año. Que lleva, ¿no? En el gobierno. Bueno, seguimos. El proyecto de ley de Reino Unido reconoce los activos digitales como propiedad personal, según la nueva ley, ¿no? El Ministerio de Justicia de Reino Unido ha introducido el proyecto de ley de propiedad activos digitales para reconocer Bitcoin y otros activos digitales como propiedad personal, según la ley inglesa y galesa. Liderado por la ministra de Justicia, Heidi Alexander, este proyecto aborda las incertidumbres legales en torno a los activos digitales, asegurando una mejor protección para los propietarios en caso de fraude y disputas. Esto es importante. También posiciona a Reino Unido como líder en la regulación global de activos digitales, impulsando su economía y servicios legales. Bueno, lo que he dicho al principio, yo si tengo Bitcoin, lo tengo asegurado en una billetera fría, nadie me tiene que decir que tengo propiedad digital. Si yo estoy de acuerdo que es propiedad digital y es mío y soy soberano y se lo quiero transferir a otro que lo reconoce como tal y me lo valora por lo que sea, Una casa, un piso, dólares, euros, lo que sea, pues no tiene que venir ningún Ministerio de Justicia, ningún gobierno para decirme que no es así, ¿no? Y es lo que estamos haciendo un Bitcoin realmente y las monedas estables. Hace unos meses hablamos de no sé qué otro gobierno que reconoce USDC o USDT como medio de pago entre comercios internacionales o algo así, no me acuerdo, ¿no? Y yo he dicho lo mismo, que nadie tiene que reconocerlo. Si yo estoy aquí en España y quiero hacer negocio con alguien de China, que lo he hecho en USDT y yo, los dos estamos de acuerdo a hacer una transacción con USDT, ya está, no tiene que venir nadie más a decirnos que ellos reconocen esa transacción. La hemos hecho, los dos estamos contentos y perfecto, ¿no? Ahora sí que viene bien cuando se trata de fraude, disputas, ¿no? Imaginaos hacer una transacción, lo que sea, alguien dice, si te mando un Bitcoin, no le llega, has vendido un coche o una casa, lo que sea, y hay que abrir una disputa. Ahora sí que viene bien porque lo reconoce como propiedad y se puede ir a un juicio, ¿no? Donde un juez puede mirar el caso y dar la razón a la parte perdedora, ¿no? Para decirlo así. Entonces es un poquito mejor para, a la hora de, si hay disputas o hay, bueno, ya me entendéis, si hay fraudes y cosas de esas, pero no por, o por lo menos yo no lo veo de otra forma. Nadie me tiene que decir que yo tengo propiedad digital, para decirlo así, o reconocerlo. Si millones de personas en el mundo lo reconocemos y estamos de acuerdo y sabemos el valor de Bitcoin, no tiene nadie que decirnos, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿qué más tengo por aquí? Sobre lo que hablamos ayer, Donald Trump y Kamala Harris, ¿no? Hemos terminado ayer el vídeo con que da igual quién gane, Bitcoin, Bitcoin gana, da igual el presidente, ¿no? Pero vamos a ver algunos números más, ¿no? Como dice Mike Alfred. Odio decirlo, pero parece que muchos influyentes del mundo de Bitcoin han olvidado que Bitcoin no necesita Donald Trump para triunfar. El Bitcoin triunfará sin importar qué candidato añada 2 billones de dólares a la deuda nacional cada año durante los próximos años. Punto. No hay más. El sistema está hecho así. Para que siga funcionando el sistema hay que imprimir dinero y hay que añadir, hay que trabajar en déficit. Si no, todo se colapsa. Nadie quiere que ningún país colapse y menos Estados Unidos, ¿no? Entonces, 2 billones al año durante los próximos 4 años de candidatura que tienen estos Kamala y Donald Trump, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Vimos hace unas semanas el déficit, ¿no? Para 2035, eran 2 años y no me acuerdo, eran como 10 trillones, algo así. Era como 1 al año, 1, bueno, billones, ¿no? Trillones ingleses, billones. Eran como 10 billones y hemos calculado como 1 al año, 1 y pico al año previsto de déficit para dentro de 10 años, ¿no? Y aquí tenemos más números del déficit que vamos a tener con Donald Trump y con Kamala Harris en los Estados Unidos, ¿no? Tanto Kamala como Trump serán excelentes para Bitcoin. Este nivel de despilfarro fiscal va a requerir una impresión salvaje de dinero, ¿no? Por eso lo pongo en el título. Y vemos aquí, ¿no? Si gana Donald Trump, todo el déficit que van a tener, según sus promesas, ¿no? Para decirlo así, 3 billones, ¿no? Trillones americanos. Y Kamala Harris un poquito menos 1,4 billones, ¿no? Ahora si hacemos la media, 3 con 1,4, 4,4, entre 2, 2,2 billones, ¿no? Más o menos lo que dice aquí Mike Alfred. 2 billones, ¿no? De media que podemos esperar que van a entrar en los mercados para seguir funcionando al año, ¿no? Al año de subida de deuda pública. Así que ahí tenemos, ¿no? Da igual quién gane, Bitcoin será excelente para Bitcoin al fin y al cabo. No. Vamos a ver los ETFs porque me parece que ayer ni siquiera hablamos de los ETFs. El lunes hemos tenido, no. Sí. El lunes hemos tenido 28 millones de entradas. Y esto lo hablamos. El martes, 117 millones. BlackRock no compra nada, vemos. Pero todos los demás, sí. Y no sale nada de Grace que él. Así que 117. Pero la alegría ha durado poco. 43 millones que han salido ayer. BlackRock de nuevo nada. Y sale muy poco de Grace que el 4,6, ¿no? Pero sale mucho de ARK. ARK BTC. 54 millones, ¿no? Y en Ethereum, vamos a ver, el 9 salen 5, o sea, lunes, martes entran 11, ¿no? Y ayer salen 0,5 en Ethereum. Así que flojillo. Las dos cosas flojillas todavía, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos esto. A mí se me ha olvidado. Bitcoin, o sea, MicroStrategy, tiene que comprar todavía 2.000 millones. Estos son, comprar 2.000 millones. No son esos trillones de los Estados Unidos. De dólares en Bitcoin en breve. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero hace, no sé, dos semanas, tres semanas, cubrimos una noticia que reunió también, otra vez sacó a la venta estos bonos, estos de la empresa de MicroStrategy para deuda, ¿no? Para reunir 2.000 millones para comprar Bitcoin. Pero no hemos visto la noticia de que han comprado todavía. ¿No? Estamos a la espera. No sé qué más están esperando, porque hemos estado en 55, 56, 57. Ahora estamos en 58. Bueno, todavía nos está esperando esta cosa. O posiblemente ya la han hecho y no la han anunciado todavía. Vamos a ver. Normalmente Michael Sellur en su página de X personal lo dicen. ¿Cuánto han comprado? ¿Cuándo? ¿Y a qué precio? Así que vamos a ver. Pero no se espera esto todavía. En cuanto a los gráficos, he visto esto, ¿no? De ballenas que están comprando Bitcoin agresivamente, ¿no? Y tenemos estos gráficos de nuevas ballenas, ¿no? Capitalización realizada para nuevas ballenas, ¿no? Y en 2020 vemos aquí esta subida de cómo han acumulado las ballenas. Antes de, justamente en ese momento que hemos repasado o subido por encima de 2018, ¿no? 20.000 dólares. Y han empezado a comprar, comprar, comprar. Y aquí sabemos lo que pasó en 2020 y luego 2021, ¿no? Y ahora mismo pasa igual, ¿no? Estas nuevas ballenas están empezando a acumular, ¿no? Y igual estamos ahí en los picos del máximo anterior de 2021. Posiblemente esto nos impulse el precio o las ballenas se están preparando para un impulso de precio hacia arriba, ¿no? Están comprando, acumulando. ¿Qué hacen estas ballenas? No venden a dos semanas, un mes, tres meses, ¿no? Bueno, en tres meses si hay una explosión, como muchos dicen, para finales de año, pues lo mismo se deshacen de Bitcoin. Pero lo que hacen es crear más presión sobre el precio de Bitcoin. Porque acumulan, no lo ponen los mercados. Los que quieren comprar tienen que competir por muy pocas monedas que hay en los exchanges. Por lo tanto, el precio sube sí o sí, ¿no? Y posiblemente, sí, estemos en el mismo escenario que 2020 y nos espera ese empujón hacia arriba, ¿no? Y la dificultad, ¿no? La dificultad de la red de Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico de 92,6 billones. Ahora, yo creo que estos son, la dificultad, no sé cómo se mide, 92,6 billones de transacciones por segundo, me parece que es lo que tienen que hacer estos chips, estos ASICs, ¿no? Para resolver ese problema matemático y crear o minar ese bloque de Bitcoin, ¿no? Así que la dificultad no para de subir y subir y subir y está relacionado con el hashrate, ¿no? El hashrate es el poder, ¿no? De minería, de la red, de todos los mineros, ¿no? De la red de Bitcoin. Y claro, cuando se agregan mineros, da igual dónde en el mundo, a la red de Bitcoin, tiene que subir la dificultad para seguir minando el mismo número de Bitcoin, que son, ahora mismo tenemos al día 450, son 3,125, algo así, a 10 minutos. Y no sube la dificultad para no minar más Bitcoin de lo que el protocolo está creado a minar, ¿no? Y ahí lo tenemos, en máximos históricos. Vamos a terminar con los comentarios, ¿no? Porque seguimos con Javier Miley. Yo creo que casi es mejor no hablar de política porque siempre... Bueno, no, Javier Miley fue ayer, hoy hablamos sobre Donald Trump. Casi mejor no hablar de política porque muchas veces nos afecta un poquito, ¿no? Los comentarios. Pero a veces es importante, ¿no? Porque vemos que en política, cripto es un pilar, ¿no? Ahora para hablarlo, ¿no? José Mendoza, amigo, yo siempre veo tus vídeos porque me parece que eres persona sensata en toda tu información sobre Bitcoin. Y yo que invierto y holdeo Bitcoin, tu información es buena para mí. Pero por favor, dime dónde ganó Trump. Yo vivo aquí en USA, así que no hablo fuera de USA, pero dime dónde ganó Trump. Bueno, si has visto el vídeo entero, tenemos el indicador definitivo, ¿no? Estos pasteles, eso ha sido un poquito de broma, ¿no? Pero aún así podemos, podríamos asimilarlo, ¿no? O relacionarlo, ¿no? Nadie compró de Kamala Harris y todos compraron para Donald Trump, ¿no? O muchos más, no fueron unos 20 o 30 o 50, ¿no? Fueron como de 4 mil y pico a 400 o 300, o sea, fueron miles, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que ganó porque fue uno contra tres. Esa manipulación en ABC y ya hemos cubierto ayer todo lo que pasó. Incluso esa Megan, no sé cómo se llamaba, que también tiene un show, que es periodista, entiendo yo. Llamó la atención a ABC de la manipulación y lo mal que lo han hecho, ¿no? Entonces imagínate que eres Donald Trump y llegas ahí, te esperas encontrar neutralidad, para decirlo así, y te encuentras con tres contra uno. Te encuentras que todo está escrito, todo está, ¿no? Hay este guillón, ¿no? A favor de Kamala Harris, ¿no? Claro que esta Kamala Harris está fría, está porque sabe el guión de antes, sabe lo que va a pasar. Y eso no debería de haber sido así. Incluso así, yo creo que ha hecho buen trabajo. Bueno, gracias por comentar, de todas formas, todos a votar por Trump, vamos arriba. Otar, pues por desgracia Kamala le dio mil vueltas a Trump, que parecía un niño enfadado. Sí, lo hemos dicho, pero ¿por qué? Porque sabía las preguntas, no ha tenido preguntas difíciles, ha sido todo preparado de antes para Kamala Harris, ¿no? Bueno, Antonio Carrillo, yo soy de ideología de derecha y conservador, pero Donald Trump ya cansa con el mismo tema. Y nosotros los inversionistas en cripto no debemos esperar nada del gobierno, porque no tiene lógico si salimos allí tal, parece, no podemos hacer nada sin ellos. Sí, es lo que parece, pero si salimos del sistema ya nos da igual, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, Antonio. Y lo dices muy bien, y es lo que digo yo aquí, da igual quién gana. Van a gastar dinero, van a tener un despilfarro de dinero para mantener el sistema en pie. ¿Cómo hacemos para protegernos? Comprar algo que el gobierno no puede controlar, meter mano, robar, crear de la nada, inflar, etc, etc, ¿no? Contigo aprendo. Por tu comentario veo que eres una persona inteligente, se lo dice Antonio. Bitcoin es solo para tradear, no tiene valor, salvo un inframundo. Los youtubers lo utilizan para conseguir visitas. Saludos. Bueno, aquí quería llegar al principio, donde hablar un poquito sobre valor de Bitcoin, como dijo Oliver, ¿no? Al principio de este vídeo. ¿Cuál es el valor de Bitcoin? Para los youtubers, el valor que tenemos es para conseguir visitas, ¿no? Ahora, aquí en Europa hemos tenido una guerra de Ucrania. ¿Cuál es el valor de Bitcoin cuando se te bloquean las cuentas bancarias en un país en guerra que tú no quieres? Tu gobierno, de nuevo, llegamos ahí. Y están entrando a una guerra por razones políticas, económicas, etc, etc, ¿no? Y tú no estás de acuerdo y quieres salir fuera. Tienes un amigo, te manda lo que te manda en Bitcoin. Tú puedes comprarte un billete de salida y sales. Y en X hemos visto así de casos de gente que ha podido salir y pasar las fronteras con Bitcoin, enviados de amigos de fuera, lo que sea, porque no podían recibir dinero de ninguna forma en Ucrania. Entonces, ¿cuál es el valor de Bitcoin en esa situación, no? ¿Cuál es el valor de Bitcoin para el control de capital en China, por ejemplo, no? Porque todos estos millonarios quieren salir fuera y no pueden, porque no les dejas salir con dinero, no pueden hacer transferencias fuera, etc, etc, ¿no? Sales con 12 palabras, te vas a los Estados Unidos donde sea y empiezas de cero con toda tu riqueza, ¿no? ¿Cuál es el valor? Es incomensurable el valor de Bitcoin en ese caso. ¿Cuál es el valor de Bitcoin para MicroStrategy, para estas empresas que están ganando dinero, están encima de este dinero devaluado de los gobiernos y te quita esperanza de vida de la empresa? Michael Searle lo habló y yo lo leí en un libro, estoy leyendo un libro ahora que se llama El triunfo del dinero. Y hay una estadística, no me acuerdo los números, pero eran brutales. Del 100% de las empresas de hace 100 años en los Estados Unidos o algo así. No quiero mentir, pero un 10-15% todavía existen y todas las demás o han desaparecido, un 70-80 desaparecido y no sé cuántas más trabajan, pero sin rendimiento, sin ganancias realmente, ¿no? Entonces, una empresa que tiene la oportunidad de ahorrar sus beneficios en un activo que no lo roba al gobierno, no pierde valor adquisitivo durante años, que hemos visto, ¿no? Con la inflación se asegura la existencia durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Porque muchas empresas si trabajan por, o sea, pasan por, entiendo yo, por meses o años de producción muy buena, muy mala, ¿no? Y tienes que sobrevivir a largo plazo. A largo plazo no es un año, dos, tres, una empresa, pueden ser 10, 20, 50, 100 años, como dice Michael Searle. ¿Y cómo aseguras tu existencia cuando tienes muchas ganancias este año? ¿Cómo puedo transferir esas ganancias en espacio y tiempo para preservarlos? No puedes, porque te está robando el gobierno. ¿Tienes dólares? Sí. Lo mismo en 1950, tu empresa ha hecho un millón de dólares o 10 o 100, ¿cuánto tienes ahora? Si lo has guardado en dólares. ¿Cuál es el poder adquisitivo de ese? Entonces, así es como pienso yo que hay que pensar, ¿no? Y lo malo es que nosotros los mil eurosistas, los pobres, no pensamos así porque no tenemos nada que ahorrar o que guardar o que o no nos enseña, no tenemos esa mentalidad, ¿no? Como este usuario que el nombre parece un poquito irónico, ¿no? Contigo aprendo. Pues aquí tienes algo para aprender, ¿no? Bitcoin solo para atraer no tiene valor salvo en inframundo. Bueno, inframundo. Defíneme inframundo. Bueno, total, seguimos. Un saludo de RAF4400, libertad descentralizada. Vamos, Bitcoiners. Gracias a todos por comentar. Gracias por estar aquí. Vamos a darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a esa gente y ver el verdadero valor de Bitcoin. Bitcoin sí que tiene valor y no solo en el inframundo, ¿no? Que no sé cuál es ese. Bueno, vamos a hacer todo eso. Tenemos este plan para seguir adelante, ¿no? Y hacer uso del valor de Bitcoin, para decirlo así. Trabajar, ahorrar, invertir, repetir. Espero veros en el siguiente vídeo.